¿Qué es el Tribunal de la República? ¿Qué es el Tribunal de la República? Y que no da espacio a la incertidumbre que pretende hacer el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros estamos contentos con este trabajo del Tribunal Electoral porque deja prácticamente cero margen de incertidumbre respecto a esta elección que creo que fue ejemplar. ¿Quedarán pendientes ustedes o se van ante la instancia federal? Así es. ¿Cómo van a vigilar ustedes? Nosotros, a partir de la notificación que se nos haga a nosotros y a nuestro contrario, estaremos vigilantes de que dentro del término de cuatro días se presente alguna impugnación, que sería un juicio de revisión constitucional. Y estaremos monitoreándolo veinticuatro horas. Gracias, amigo.